La prerrogativa que los reyes Felipe y Leticia han tenido con Leonor y que no tuvieron su hija Sofía. Era una de las grandes incógnitas de la Navidad. ¿Iban a aparecer los reyes Felipe y Leticia en casa de Jesús Ortiz para tomarse el roscón? Los últimos años, debido a la ausencia de la princesa Leonor por sus obligaciones estudiantiles, los reyes habían optado por trasladar la cita anual con el padre de la reina a una fecha en la que podían acudir todos. Sin ir más lejos, en 2023 el roscón tuvo que celebrarse el día 4 de enero para que la heredera al trono pudiese también asistir. ¿Iba a pasar algo parecido este año por la ausencia de la infanta Sofía? Finalmente no ha sido así. Felipe, Leticia y su hija mayor llegaban a casa del abuelo de las niñas pasadas las 6 de la tarde. Sonrientes y relajados se disponían a merendar en una de las citas que más gustan a la reina. La ausencia de la infanta Sofía no ha sido obstáculo para que este año sí se cumpla la tradición. La hija menor de los reyes abandonaba el país rumbo a Gales a principios de mes. Las clases comenzaban el pasado día 3 de enero y Sofía se reincorporaba a sus obligaciones. No ha sido el caso ya de Leonor. Inmersa en su formación militar en la Academia de Zaragoza, no será hasta pasada la festividad de los reyes magos cuando le tocará regresar. Pero, ¿por qué con una sí alteraron la tradición del roscón y con la otra no? ¿Era acaso un año tan especial para Leonor que había que mantener la agenda como hasta ahora? Es una de las tradiciones más queridas por la familia real. Si los reyes y sus hijas se juntan con Paloma Rocasolano para celebrar la Nochebuena, a Jesús Ortiz le toca el día 6 de enero. El padre de la reina recibe a su hija, su yerno y sus nietas en su casa de Pozuelo y pasan la tarde juntos. Este año no ha sido distinto. Felipe y Leticia, acompañados por la princesa Leonor, llegaban a la urbanización donde reside el abuelo a primera hora de la tarde. Habían ya terminado sus compromisos con la Pascua Militar, la primera a la que ha asistido la princesa de Asturias como dama cadete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!